Música ¿Qué tal Purinki? ¿No va acá ni Juana Acosta? ¿Te lees a mi esquimano? Iruani, Sobrecamasta, Ponchosa Y Pujkani, Iludruani ¿Qué tal Purinki? ¿Cómo andas? Después no me acuerdo ni que... Ah, no, acá ni Juana Acosta Te he dicho Yo soy telera Te he dicho Ani, tejene Y después te he dicho Que hago hilo Yo he aprendido de mi mamá Más o menos de los 11 años Porque mi mamá era madre soltera Y cuando mi mamá se ha enfermado Yo he empezado a tejer Y buen día he empezado yo He empezado a tejer He empezado... me ha gustado He empezado... todo así Yo sé, hilar, tejer todo Sabía hilar, ayudarle a mi mamá a hilar Entonces ahí he empezado a tejer Eso es lo que he aprendido era Y siempre tejiendo nomás yo Mi hija, la que está aquí conmigo Ella sabe todo Ella sabe todo Todo lo que yo sé Ella sabe Y hace muy lindo Lindas cosas Mi hija también La otra dos hijas No más tengo yo Y después son cuatro varones Mis hijos Y ellas las dos Gracias a Dios Han aprendido de mí Tengo que salir con hacha y machete Para sacar los tallos de las plantas Porque con el tallo del can Con el lloro Con esos teñimos marronas Y esos colores Y bueno El marrón oscuro se tiñe con el lloro del árbol Y después el hollín Ese color mostaza Después hay cochinilla De la planta de Del quimil Como la tuna que es Con ese color rosita Lila se tiñe Cuando le pongo así lavandina Se tiñe Se tiñe lila Si no, rosita no Y así Y con el cuero de la cebolla Con la cáscara También se tiñe varios colores Sería amarillo Un color así Este Como Como mostaza Pero más oscuro Y se tiñe verde también Con el Pero poniéndole otro Otro ingrediente Y ese este Sulfato ferroso que viene para las plantas Con ese tiño verde Con el cuero de la cebolla Para poner el dibujo Digo en Tal dibujo voy a poner Y empiezo a tejer ese dibujo Seamos aprendidos siempre De mi mamá Y aprendido Pero algunos no Algunos intentando De mi De mi sola Te voy a decir A ver voy a ver si me sale esto Digo así Y bueno hago así Y me sale a veces Y si no me sale Vuelvo a desarmar Hasta que me salga Ya me han dicho mis hijos Señoras de Señoras de Pero no No puedo Y voy a seguir tejiendo Hasta que me de la vida Diosito No siempre Siempre les he dicho No no Hasta que no puedo Voy a hacer Siempre Siempre hilando nomás O tejiendo cualquier cosa Bueno yo vengo de una familia Quichuista Mi mamá Ha sido quichuista Mi padre Mis hermanos Todos Entonces cuando Dice que mi mamá me contaba Cuando yo he aprendido a hablar Hablaba en quichua Porque no me enseñaban A hablar en castellano Sino en quichua Y bueno Después de eso Cuando me mandaron A primer grado Porque antes no había jardín Y yo sufría mucho la escuela Porque mi maestro Mi director Todos hablaban en castellano Y yo no sabía hablar Yo era quichuista Y me costaba un montón Para hablar Y bueno Después cuando yo tenía Los doce años Mi mamá era telera Y ella tejía Y hacíamos un cambalache Con la mercadería En los negocios O sea Vendíamos Cambiamos con mercadería Y mi mamá me dice Vos tenés que aprender a tejer Porque yo ya soy señora mayor Y tienes que aprender Yo te voy a enseñar Y yo contenta Bueno Me puse a tejer El primer sobrecama Me salió bien Una frazada Y me iba gustando Empezaba a poner Los diseños Y después ya empezaba Me largase sola Y mi mamá ya dejó De tejer Yo siempre Yo siempre Antes no No vendíamos Los turistas Y no cambiamos Los negocios Con la mercadería Hemos cambiado Y así Hemos criado Y Y sigo tejiendo Pero ahora Con la edad que tengo Tengo 65 años Y ya soy jubilada Tejo Pero las cosas chiquitas Grandes Frazadas ya no Mando a tejer Las grandes Porque sufro de la Dolor de cintura Todo ese problema De la vista Y Me quieren hacer Dejar a mis hijos Y yo no quiero dejar Y tejo Las cosas chicas Bueno, hago bolsito Un centro de mesa Un caminito Una faja Bueno, está ahí nomás Veo un dibujo Que a mí me gusta En una revista En algo Y Lo pongo El papel Al frente Y me empiezo A tejer Hago Es como un juego Para mí con los hilos Levanto los hilos Levanto los hilos A medida que voy tejiendo Los voy armando Los dibujitos Así Este Está teñido Con cáscara De cebolla Cada vez Cuando ocupo Para cocinar Lo voy a Guardando en una bolsita Y ya cuando tengo Bastante Lo pongo a hervir Y en Bastante En una olla grande Y lo pongo Que hierva un montón Que larga toda esa tinta Después Lo saco Toda la cáscara La cáscara Eso Un colador grande Lo cuelo Y vuelvo a poner Y Y la El hilo tiene que estar Bien húmeda Y limpita Y lo meto ahí Que hierva Una vez hervido Lo dejo afuera Que se enfríe Y recién les tiendo A mí me gusta El natural Teñín natural Porque cada planta Tiene su color Mis hijos no quieren Que deje de joder Ya so grande Ya tiene de que vivir Ya so jubilada Dejame Dicen a mí No, no quiero dejar No quiero dejar Gracias. Gracias.